¡Creamos de plástico! Es una estatua de Gokum, no es una figuar ni nada de eso, es una estatua fija, pero es la escena en la que Freezer habla de Krilin, que se lo había matado atrás, antes de esta escena, está la lucha final en Namek, y ahí está gritando, ¿te refieres a Krilin? Y le entra esa furia, y han representado esa escena, y me hace mucha gracia, tío. La cara es brutal, ¿eh? La cara es de Thundercats, que ya van por la Wave 5, y esto lo han llamado la Wave 5,5, es decir, esto es algún tipo de retraso, Mandora, vaya personaje Mandora, algún tipo de retraso sufriría, y lo han lanzado un poquito más tarde de la Wave 5, y lo han llamado 5.5, y nada, esto es Super 7, calidad, tío. 55 dólares en pre-order, pero es que viene acompañada de su vehículo, que yo creo que tiene algo que ver con los retrasos, y el vehículo son 150 dólares de pre-order, así que, 205 euritos el pack. Que la mañana tiene esta, lo sabes, ¿no? Sí, esto es 1.7. 1.7. 1.7. Bueno, vamos, Super 7 sigue con J. Joe, los J. Joe's, otra Wave de su gama, de su línea Ultimates, ¿vale? Estos van a 55 dólares cada uno, ¿vale? Y aquí nos ha lanzado a Doc, ha lanzado a Scarlet también. Como lo gustaba Scarlet a mí, tío. Storm Shadow, este es chulísimo, estos son de los... Yo no era muy de J. Joe's, pero alguno tuve en la infancia, me acuerdo que se le rompían los pulgares siempre, a los que yo tenía. Este es la versión 2, el V2 de Storm Shadow. Y el Cobra Trooper. A mí estos me parecen un poquito caros, ¿eh? 55 dólares. Tampoco es que tengan un acabado espectacular de la leche, ¿vale? Estamos hablando que hay Figuarts en esa gama, ¿eh? De precios. Sí, sí, pero claro, tienes los de Hasbro y luego están estos, y estos tienen un plus respecto a los de Hasbro de calidad. Las cajas molan mucho más también. Bueno, para los que sean fans de J. Joe's, están de enhorabuena. Bueno, el 40 aniversario está saliendo mogollón de contenido. Tela marinera. Bueno, vamos con Yelte Giant. Estos sí que se han vuelto locos. Oye, un saludito a Papito. Luis, me pidáis currando. Oye, Papito, a ver si nos pones de qué quieres que te hagamos la cortinilla. Hombre, que eres suscriptor y no tenemos nuestra cortinilla de saludo, tío. Ay, mire, Spike, ¿qué nos dice? Los Joe's padecían mucho de las gomas de las piernas. Si se pasaban las gomas, se quedaban tullidos, efectivamente. El O-Ring, Spike, el O-Ring, mucha gente tiraba los Joe's por eso y sin saber que se pueden reparar, claro, hoy en día tirar un Joe por eso es para tirar al que lo hace. Ya te digo. Oye, luego tenemos que destacar un comentario de Álvaro cuando acabemos esta sección, que he visto por ahí. Después te voy a hablar de eso. ¿Cuál? ¿De lo de la escena de Joker de Batman? Vale, pues luego. Bueno, aquí tenemos. Loki, en esta Gentle Giant lo que lanza son estas estatuillas que tienen en torno a 50 dólares. Están muy graciosas. El otro día te traje un par de ellas, la del soldado de invierno y la que me encantó, la de rondador nocturno. Y esta de Loki, tío, me gusta mucho. No sé, es como un poco Funko, es un poco... Pero está... Me gusta, me gusta. Mira, nuestro vídeo de Videodisc, de la tienda Videodisc de Valdemoro. Podéis ver uno de estos de Batman también. Muy, muy bonito, muy bonito estas figuras. Eso es. Fíjate lo que nos dice Papito. Dice... Yo buceando me he encontrado un G.I. Joe en el fondo del mar. Eso, hostias, eso da para video emotivo, ¿eh, Papito? Ahí tienes ya en medio canal el hecho. Bueno, seguimos. Qué bueno, Papito, qué bueno. Ojito que llegan curvas. Maze Window en escala 1.7, ¿vale? Esto está en pre-order. Lo lanzaron el otro día. 175 dólares y me parece una auténtica pasada con la cabeza de Django detrás de él. Te quería preguntar, ¿esto es casualidad o...? No sé si has oído los rumores que hay por ahí. No, cuéntame si has oído los rumores. Bueno, seguimos. Aquí tenemos un Palpatine. Este es en escala 1.6. Incluye las tatuas, lo que ves, al menos el fondo ese de estrellas. O sea, está la parte de atrás, las escaleras, los rayos y la cara está hecha de maravilla. No tengo más fotos porque hay mucho material y no me da tiempo si no. Esto está en pre-order en 300 dólares. Ya os digo que Gentle Giant es mucha calidad. También el precio es acorde. Sí, sí, sí. Pero, ojito, tenemos este Moule en un escala 1.6. en esta línea de figuras de acción de Gentle Giant que los llaman Jumbos y que tienen una estética muy particular. Yo creo que evocan a... ¿Cómo se llaman? Es que hay una figura de acción de los años 70 que creo que se llamaban Jumbo o tenían del nombre de Jumbo en Estados Unidos y son a los que evocan, ¿vale? Sí, sí, sí. Sabes lo que es, ¿no? Esto es la línea retro que tiene Gentle Giant. No es 1.6. Es... Sí, sí, es 1.6, me parece. 1.6, 1.6. Correcto, 30 centímetros, sí. Es una figura muy grande y evocan... Es una línea completa evocando a las figuras antiguas de Kenner. Por eso esta figura... ¡Ostras! ¡A los grandes! Claro, a los grandes. Y ahora están haciendo figuras nuevas. Entonces, esta figura seguro que tiene 5 puntos de articulación, capa de vinilo, ojo al dato, y por eso la ves como la ves. O sea, es eso. Es una figura retro totalmente. ¡Ostras! Seguimos. Bueno, vamos con lo que tanto te gusta, Hal, los bustos. Mini bustos. Mini bustos, ¿vale? Porque son en escala 1.6, así que imagínate, son chiquititos, pero son muy detallados. Y tenemos este del mando, 120 euros. Si entras en Gentle Giant, no sé las estatuas que hay tanto del mandaloriano como de Grogu. Es exagerado, no sé. Tendrán 8 o 9 a la venta ahora mismo, ¿eh? O entre pre-ordens a la venta y demás. Y luego este que me ha encantado, que es un mini busto de Cat Bane y que incluye a todo, eso sí, todo está en formato entero, ¿vale? Y porque ya hacer un busto de todo sería la leche. En escala 1.6 y 120 dólares. Así que este sí, muy bonito, ¿eh? Está ahí. Una lucecita así. Mira, estas figuras, estos bustos empezaron saliendo por unos 60 dólares menos incluso, y ya han duplicado el precio. Es terrorífico lo de los precios en el colegio mismo. Terrorífico. Y lo que te rondaré, Morena. Bueno, pasamos. NECA. NECA nos trae a Matt Hooper, de Tiburón, de la película Tiburón, tío. Me parece este tipo de personajes, tío, como cuando Super 7 lanzó la línea de figuras, la wave de figuras de 2001. Me parece precioso, tío. Para un fan de esta película, alguien que realmente le guste, te puedes hacer un buen rinconcito ahí con un póster. Es el actor, ¿no? Eso es, eso es. Sí, señor. No me salía el nombre. El otro día cuando me bajé la foto y demás, digo, ¿cómo se llamaba este tío? Y ya se me olvidó. Bueno, y la primera foto que sale con las gafas de bucear. No sabía qué era. Digo, ¿esto qué es? Y ya vi la segunda. Digo, este tiburón. Bueno, mucho. Y NECA sigue con gárgolas, tío. Nos trae a Brooklyn. Estos van en escala 1.7. El de tiburón era escala 1.8. Era un poquito más. Y estos son muy bonitos, tío. El del otro día ya me gustó, pero este me mola más todavía. Muy chulos. Figurones. Son figurones. Son una pasada. Sí, sí, sí. Ahí lo tienes. Encima tiene que ser muy grande esa figura con las alas. Buf. Lo que es la abertura de alas. La envergadura, o como se diga eso. Bueno, Storm. ¿Sabéis que Storm trae siempre mucha figura de... Está un poco centrada en videojuegos y sobre todo en juegos de lucha? A mí este Scorpio, Scorpio, no, Scorpio, Scorpio. Es brutal. Era mi personaje favorito de Mortal Kombat de toda la vida. Esto salió por... Digo salió porque ya está agotado. Bueno, 235 dólares de pre-order en escala 1.6. Ha durado nada. Ha agotado. Es que es una auténtica maravilla, ¿vale? Trae el gancho, trae espada, trae ese efecto de fuego. Es que es absurdo de lo bien que he hecho. Es que es brutal. Está mejor hecho que algunos videojuegos de la saga, tío. Bueno, por supuesto los antiguos. Finish him, ¿no? Finish him. Tal cual. Y luego nos trae pues un personaje muchísimo menos popular, que es Blue Mary de King of Fighters 98, 90H. Y nada, pues este, fíjate, en escala 1.12, creo que es escala 1.12 y 90, porque no lo he conseguido encontrar. Y 90 dólares de culpa tiene el pre-order, así que ahí lo tienes. Bueno, y Mezco Toys. Mezco Toys esto lo lanzó la semana pasada, pero bueno, como estábamos de parranda, de Batman, ¿vale? De Batman en escala 1.12, 125 dólares. ¿Tienen la culpa? Ahí lo tienes. Pues muy buena pinta, ¿no? Bueno. Sí, lo que pasa es que 125 dólares... Sí, es claro, es claro. Quizá seguramente Mezco se haya currado mucho el traje, ¿no? En no todo plástico, llevará goma, llevará látex y eso encarecerá mucho el producto. Desde luego tiene un plus muy grande respecto a una DC Universe de esta, lo diré, de McFarlane Toys. De McFarlane, sí. Sí, luego te traigo McFarlane. Dice Spike Harlow que no le gusta, es respecto a la de Scorpion. Mira que no me mola con articulaciones, pero si fuera jerosamente rico esta caída sin pensar. Bueno, es que esto de las articulaciones es un... Aquí entre nosotros tenemos siempre a Brian, que tira de estatuas siempre y que no le gustan con articulaciones. Yo no era de articulaciones, pero aquí Hal pues me ha ido poquito a poco vendiéndomelo y la verdad es que luego cuando tienes una figura de estas, tipo figuars o cosas de esas, básicamente es cada 15 días, o sea, voy moviendo las figuras de pose y solamente con eso ya te entretienes y mola mucho. Y a veces se mueven solas, ¿no? A veces por la noche aparecen cambiadas. Mira, tengo el guineo, el capitán guineo de Dragon Ball. Hace un, no sé cuándo fue, lo tenía con una bola de dragón así en la mano. Las bolas de dragón de Namek eran mucho más grandes, eran como su cabeza de grande casi. Y un día a las dos de la mañana o algo así digo clon, 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 clon. Y al día siguiente la bola de dragón por el suelo. Mira, le digo a Spike una cosita. Tienes en el canal nuestro varios vídeos. Los de Brian sin ninguna articulación, estatuas muy chulas. Tienes las de articulaciones postureables al máximo de Travis y del señor lobo de Star Wars y de bola de dragón. Y luego tienes unas de cinco puntos de articulación, que casi no son ni articulaciones, que son las mías viejitas, que a mí son las que me gustan. Poquito movimiento, poquito solo. Claro, es que son como, por ejemplo, si tú tienes un señor de esa época, pues hoy en día es una abueleta y se mueve poco. Pues las figuras se representan tal cual la línea del tiempo. Claro. Bueno, pues eso. Incluye removable wings. Le puedes cambiar de traje y demás, pero para mí no vale 125 dólares ni de coña. Mattel nos trae el Batmóvil teledirigido. Me ha flipado. Cien dólares. Cien dólares tienen la culpa y me parece súper chulo, tío. No sé, me ha gustado. Sí, aunque sea un juguete que otra cosa, ¿no? Pero tiene buena pinta. Por supuesto. Es un juguete que otra cosa. Imagínate a los niños con esto por la calle. Madre mía, me imagino a los míos. Yo les tuve que comprar, el último coche teledirigido que les compré es cuatro ruedas y una base en el centro para que no pudieran chocar con nada. Porque es todo destruido siempre. Bueno, esto que es Sideshow. Sideshow que nos trae. Esto es un pre-order que ha salido de Harley Quinn. Muy chulo. Lo han lanzado en tres tamaños. En plan, si quieres tener a Harley Quinn, pues da igual el dinero. Puedes gastarte más o menos dinero. No tengo a mano los precios, pero esta ronda, la grande ronda, los 300 dólares. Y ese mazo, ese pelo y demás, mola mucho. Está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Mola. Y Sideshow, esto hace unos 15 días o así, lo lanzaron. No me dio tiempo de incluirlo en el último directo que hicimos por aquí. Pero fíjate, el detalle de las espadas dándole velocidad. Muy bien, ¿no? Sí. Sí. Le da un dinamismo a la estatua de la leche. Es una auténtica chulada. Ahí lo tiene Small y... Esto es una escena de Rebels, claro. Claro, claro. Cuando luchan de Rebels o de Clone Wars, ¿no? También luchan en los dos sitios, ¿no? Ah, sí. Cierto. Sí, efectivamente. Yo creo que es de Rebels. O sea, yo creo que en concreto esto es de Rebels porque me parece que Ahsoka Tano está grande, ¿no? Ahí no es tan... Y los Lecus los tiene largos. Sí, 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 sí. Puede ser, sí, sí, sí. Eso es. Y las patas de Mowl. Las patas de Mowl son mecánicas también, ¿no? Bueno, las dos son mecánicas. Sí. Mowl está ahí. Sí, sí, sí. Puede ser de Rebels, sí. Pero, joder, impresionante. Esto es muy caro también, me imagino, ¿no? Sí, no tengo el precio a mano, pero esto rondará los 200 mínimo. Dice, pues a mí ese detalle de la espada no me gusta nada, parece una espátula. Es que este tipo de cosas es lo que tiene, que nunca llueve a gusto de todos. Esto es como las estatuas o las articulaciones. Fíjate, pero a mí sí me gusta. Fíjate, fíjate este detalle. Yo lo he visto en Hot Toys y no me gusta por lo que dice Álvaro porque parece una pala, no sé, algo raro. Pero aquí SciShow le ha dado un toque de color que para mí hace ese difuminado que tiene. Le da ese toque distintivo que sí que parece una espada en movimiento. A mí sí me mola, me gusta bastante. Mira, el duelo de Mandalore es de Clone Wars. Dice Álvaro eso y lo que sí coincido contigo en que posiblemente si me comprara una estatua, la primera que me comprara no sería esta. Pero a lo mejor si ya tuviera algo más de Moulo o algo más de Ahsoka, sí tiraría por esta. Pero bueno, ahí lo tenéis. Seguimos. McFarlane, McFarlane Toys. Bueno, pues ha lanzado una nueva Wave de su línea de Multiverse y ahí tenemos a este. Esto va en escala 1.7 y estas rondan creo que los 50 dólares. No lo tomo en mano, pero vamos. Red Robin. Tenemos también a John Kent. No me gusta nada la cara de John Kent. A mí tampoco. Pero nada, 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 nada. O sea, pero nada. Grifter. Este es un mercenario del universo de Zen. No me llama absolutamente nada. Le sobra pelo. A ese le sobra pelo. Sin embargo, aquí este sí me gusta. Batman y Hash. Y con la tumba de Jason Todd, con la lápida de Jason Todd. Muy chulo. Viene, está por separado o viene en conjunto que te viene con la lápida de Jason Todd. Así que ahí tenéis. Ese Batman es precioso, ¿eh? Ese Batman con ese traje me encanta. Con mi quiero al máximo. Sí, el, el, ¿cómo se llama esto? El cinturón amarillo, ¿verdad? El cinturón amarillo. Sí, le da un toque. Tiene ese toquecito, tío. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenéis. Jintonic en el cine arroba gmail.com. Oye, un saludito a Gustavo, que nos mandó cositas, pero no se lo he podido incluir en este. Yo creo que al siguiente te mando, te lo incluyo, porque me mandó unos micromachines retro, que son la leche. Y yo tuve mucho micromachines y me hubiera gustado enseñarlo, pero no lo podía meter al final en este. Y también, dale, dale. No, y yo te decía que nuestro Instagram, Jintonic en el cine, que te hablabas de estos micromachines, ¿no? Tú. Sí, no, no, decía que aparte de lo de Gustavo, también tenemos la noticia de que están llegando ya los pósters que sorteamos. Le han llegado Álvaro, le han llegado a Renovo y próximamente vamos a mostrar fotos ya puestos en la pared ahí que quedan chulísimos. Y nada, que lo disfrutéis muchísimo. Eso es. Y si quieres al hilo de esto, dime, dime. No, no, el que decía que nos saluda es un timo a la renovación. Es verdad. Es un timo a la renovación que desde aquí le damos las gracias porque es uno de los que sueltan su dinero y nos lo dan como suscriptor. Pues ya sabéis lo que pasa con los suscriptores. Suscríbete y tendrás esto. Con lo que tú quieras, claro. Nada, y decía que al hilo de todo esto y hablando del último Batman, pues el comentario de Álvaro antes que nos preguntase si habíamos visto la última escena filtrada por Matt Reeves de Batman con el Joker de la última peli de Batman. No, no la he visto. Ah, ¿no la has visto tú? No. Pensé que sí. Pues búscala. Búscala porque no te va a salir indiferente. Ah, coméntala. A mí me da igual. Me dan igual los spoilers. Imagínate las filtraciones. Pues nada, vemos a Batman ir a Arkham Asylum a hablar con Joker para ver la información sobre, supuestamente, sobre el thriller, ¿no? Sobre el acertijo. Y claro, vemos un Joker totalmente desfigurado. Tiene la cara totalmente llena de cicatrices, las manos roídas, el pelo arrancado a mechones. O sea, búscalo porque es impactante verlo. Es una cosa muy, muy estrambótica. Y llama la atención, ¿eh? Pues posible, no lo he visto, pero posiblemente a lo mejor todo eso esté basado en el Joker que vimos en la época de New 52, en la que el Joker tenía una forma muy peculiar y que a mí me gustaba mucho. Y es que se arrancó la cara y la cara estaba puesta con imperdibles y tal, la piel. Y luego incluso esa cara cambia y está para allá y para acá. Pues no sé, no conozco el Joker del cómic, de ese cómic, pero da bastante grima verlo y entiendo que lo quitaran de la película porque si hubiese comido parte del protagonismo del Joker y del acertijo. Es que es muy impactante, cuanto menos impactante. No lo han leído, pero lo has visto del cómic en mi casa, porque es ese cómic que es un tomo gordo, que tiene una funda de plástico que le quitas y se despeja la cara del Joker. Es ese, es ese. Y ese Joker es espectacular, ¿eh? Ese Joker mola muchísimo y a mí esa época de Batman... Lo pasas una foto y te digo así. Luego me pasas una foto y te digo así, puede ser. Esa época de Batman, muy buena. Jinktonic en el cine. Jinktonic. 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 Gracias.